Bueno, tenemos, por ejemplo, en el CRE de Madero teníamos 65 personas, de los cuales 43 eran maestros de tiempo completo, que tenían que estar frente al grupo. Y bueno, lo que estamos pidiendo es que se reubiquen, porque ese recurso es más valioso para la Secretaría de Educación, dando clases, que en una oficina administrativa. ¿Pero se ampararon, no? Bueno, ellos están amparados, pero en todo el Estado estamos haciendo estos movimientos de optimización del recurso. Gracias.